bueno buena gente bella como están vamos a tener por aquí de la línea transportar el termo tube decorado de 300 mililitros de termos de tupperware hemos tenido muchos diseños muchas capacidades diseños colorcitos y más en este caso ingresando para lo que es una fecha muy especial que se nos aproxima al día de la madre ideal para poder regalar auto regalarnos con un diseñito muy clásico aquí de un rosadito con detalles en flores que van desde blanco rosado rojo coral tupperware por aquí con una capacidad de 300 mililitros y destacándose su sistema de aprieta botón abre fácil sistema de bloqueo para los que me preguntaban por el tema del último que ingresó van a ver ahora que es exactamente lo mismo detalles que le digo de lo que es el botón abre fácil para que tengan hay un poquito de comparación lo que va a variar justamente va a ser su altura su medida y su capacidad en este teníamos 430 mililitros aquí vamos a tener 300 mililitros con lo que es la tapa rosca con el sistema de bloqueo con lo que es el termo de acero inoxidable doble pare que nos va a ayudar a mantener la temperatura hasta por seis horas incluso hasta un poquito más para lo que sea bebidas frías o caliente base antideslizante no se recomienda para lo que es lavado en lavavajillas si lavado a mano todas las precauciones que tenemos siempre que remarcamos con estos productos no me vino en una cajita muy bonita pero no me vino con instructivo más o menos es siempre lo mismo ahora lo vamos a repasar vamos a tener tapa rosca por aquí y destacándose el sistema de bloqueo que lo vamos a poder utilizar incluso con una maniobrar manejar con una sola mano cuando lo estemos utilizando tenemos los pictogramas grabados por aquí es la única forma que voy a poder abrir si no es desenroscando abrir esta parte de lo que es su tapa sistema de bloqueo lo corro para candado cerrado apretándolo no voy a poder abrir nada sistema candado abierto lo corro apretó y si ahí voy a poder abrir beber flujo continuo un pico muy cómodo a la hora de beber incluso para los peques juntas de silicona y para cerrar simplemente apretó y listo se recomienda las precauciones como les digo que vimos siempre no beber sobre todo con bebidas calientes directamente desde aquí si siempre con lo que es su tapa protector aquí con el sistema de abre fácil vamos a tener un diámetro de 6,8 una altura de 18,8 centímetros un diseño muy muy bonito y las precauciones como les digo son las de siempre en ojos con los golpes con las caídas nada de que esté cerca de fuegos ni colocarlo a fuego a veces piensan que son termos que se pueden colocar directamente al microondas o algo no es acero inoxidable y el cuidado y la durabilidad lo vamos a tener nosotros justamente con las precauciones en el uso no se recomienda para lo que es bebidas carbonadas ni bebidas de lácteos siempre me preguntan lo mismo es por el riesgo a proliferación de bacterias que se puede generar también se recomienda que siempre lo traslademos por más que esté tenga su sistema de bloqueo que lo traslademos en esta posición por si acaso se nos llega a olvidar bloquearlos y podamos tener algunas que otros incidentes el lavado súper importante lavarlo a mano guardarlo destapado y siempre asegurarnos de que se nos haya secado bien no guardarlo tapado asegurarnos de que se haya secado bien no es para lavar vajillas el lavado es a mano ojos con las esponjas sobre todo cuando tenemos estos diseños con lo que son esponjas abrasivas esas esponjas de acero esponjas fuertes que podamos llegar a dañar si su diseño el resultado se recomienda un precalentado pre enfriado de la pieza preparar la pieza para la bebida que vamos a transportar en caso de bebidas caliente precalentamos con un poco de agua caliente no hervida retiramos dejamos unos minutos retiramos y colocamos lo que vamos a transportar lo mismo para bebidas frías un poco de agua fría y dejamos unos minutitos retiramos y colocamos la vida que vamos a transportar no se recomienda para hielo lo cual yo lo utilizaba mucho bueno calculo que será por el tema de que podemos llegar a dañar sus paredes lo mismo que por ahí si tenemos un té ponemos azúcar no revolver nunca con algún utensilio metálico podemos llegar a dañar las paredes les dejo igual el instructivo lo van a encontrar ya de todos los que hemos compartido en instructivos destacado en instagram pero bueno si se me llegó a pasar por alto algo si ya llegó a dar por sentado de que ya saben todo me dejan en comentario algunas dudas algunas consultas lo vemos también más detallado por instagram me dejan que les pareció si lo quieren si lo pidieron que les pareció este nuevo diseñito esta nueva capacidad es decir y y y y y y y